Joho hola soy Chen si te apuesto un creeper, a que el reloj de tu casa tiene números. El video de esta semana fue sugerido por el prócito, hola prócito, bueno los hermanos, que son los hermanos son esas personas que se parecen a ti y viven contigo raro no, hasta dan miedo. Existen tres tipos de hermanos, el menor, el mayor y el del medio que nadie recuerda. El hermano menor, es ese hermano con un poder abismal en sus manos, es el consentido de tus padres, el rey de la casa, el chiquitín, el patrón, el jefe, el niño que con unas palabras pone a todos de rodillas en la casa. Nunca, nunca pero nunca debes hacer algo que moleste a este hermano, es sumamente peligroso no solo por contar con un arsenal armamentístico nazi el solo, sino por también tener preferencia sobre tus padres y es capaz de arruinarte tu vida en cuestión de segundos. Oye niño, quítate de esa silla que voy a jugar play con mis panas. No gracias, no quiero. Que te quites he dicho o si no te agarraré a putazos y te rompere todos los huesos. Excelente dato crack, pero no te pregunte. Te golpearé tan fuerte que te mandaré hasta la luna. Mamá, mami, mami, me pegaron muy fuerte y me dolió muchísimo. Pobre cosita fea, dime quien de todos esos accidentes te golpeó. Mamá no me pegue, mamá no me golpeé, nooo. Ah, con que fuiste tú, ahora conocerás a tu creador. El hermano mayor, este hermano es el más fuerte, el más macho de los macho con pecho peludo, se le conoce como abuser, es el que manda a los demás hermanos, tiene mucho poder pero solo cuando no hay nadie en casa, eso lo hace un hermano sumamente peligroso cuando no hay nadie en casa, te recomiendo no hacer enojar a este hermano cuando estés al mandato de él, quien sabe la tortura que te puede hacer si lo molestas. Oye ven, juguemos con la laptop de mi hermano no creo que le importe. Eres estúpido nos va a matar, si se da cuenta que la rompiste te dará unos putazos potentes. ¿Quién fue el puto, que rompió la laptop? Ese, él fue el puto que la rompió, yo no tengo nada que ver el me obligó y me amenazó. Ah, con que tú fuiste jejeje me voy a divertir, ya necesitaba un nuevo saco de boxeo. Tú no puedes tocarme, si me tocas le diré a mi mamá y te demandaré con mi papá jajajajas, ellos te golpearán más fuerte así que no puedes golpearme. ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Y quién lo decidió? ¿Dices que absorbiste mi sol? ¿Y quién lo decidió? Jamás vi su ataque contra mí. ¿Quién es este maldito humano? Su poder es muy elevado incluso más que antes. Ahora soy cruel. Soy el único que decide. ¡No, hermano! Muere. ¡Escandro! Como dije antes, están los hermanos mayores, los pequeños y los de en medio. Los hermanos mayores son los que mandan, los hermanos menores son los consentidos y los de en medio son nada. No son lo suficientemente grandes para tener responsabilidades, ni son lo suficientemente pequeños para que haya que protegerlos es como si fueran invisibles o algo así. Mamá, 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 me rompí la rodilla, mamá, mamá, mamá. Wow, soy invisible al baño de mujeres. Bueno, tener hermanos es lo máximo, pero ¿qué pasa si tienes hermana? Eso pues no es ni malo ni bueno, pero ¿qué pasa si tu hermana está buena? Eso ya es otro nivel porque siempre va a haber un amigo que se la quiere ponchar, en todo momento te va a afirmar que se la quiere ponchar, es frustrante en algunos casos. Oye, está buena esta naranja. Como tu hermana. Me gusta jugar con esta PC. Y yo con tu hermana. Me fue bien en el examen, estaba súper fácil. Como tu hermana. Ahora si puto deja de estar molestando con mi hermana, no me dejas más opción que hacer la técnica que aprendí del inigualable, del número uno, del vergas de oro, del super hombre. ¡Ya! ¡Acabé de una vez! Pregunta a A-A-A-A. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres y yo soy el menor, ya saben lo que dicen de los terceros. nada. Espero que te haya gustado el video de esta semana, si es así no olvides darle me gusta al botón me gusta de aquí abajo, si es primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo un video todos los viernes. No olvides seguirme en mi sensual Facebook, facebook.com barra choricero 200 y en mi Twitter, twitter.com barra choricero 200. Les mando un abrazo psicológico y nos vemos hasta el próximo viernes chau chau. Antes de irme quiero tocar dos puntos claves, el número uno es que si pueden pasar por el canal de mi amigo don chorizo, quien es el creador de este increíble video, y quien me permitió subirlo para ustedes mis panas bonitos, sus redes sociales y su canal con más de estos videos tan buenos estarán en la descripción, jajaj vayan y comenten que vienen de mi parte, a los que lo hagan los estaré saludando en el siguiente video, bueno amistades, eso fue todo, y nos vemos en el siguiente video. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti, si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti.